bienvenidos nuevamente a cotilleando soy el chisme cotilla y aquí tenemos a nuestro amigo y vecino el mudito hoy os traemos un chisme musical en el cual el artista urbano wilmer robert el público en su canal de youtube un vídeo con un nuevo tema llamado puñales este fue dirigido por bonnie films y solo está en redes sociales ella cuenta con más de 100.000 visualizaciones en menos de 24 horas bienvenidos a cotilleando y antes de empezar chicos os invito a dejarnos un like y suscribiros empecemos wilmer robert eres un joven rapero que deja su mensaje social respecto a la música en la dominicana actual en la ciudad del 4 de septiembre en la república dominicana de 1994 es un rapero cantautor arreglista y compositor esta letra del tema es bastante fuerte y nos refleja la realidad de la juventud latinoamericana la traición de amigos que viven en barrios de baja clase social como también en el vídeo nos refleja el enfrentamiento de algunas bandas dentro de este tipo de sitios wilmer robert ya cuenta con gran experiencia en el ámbito musical y él está dispuesto a usarlo todo para conquistar a todos sus seguidores en el movimiento urbano el reggaetón también lo utiliza con calidad e innovación y les ofrece una propuesta de sonido muy fresca y novedosa como es se puede escuchar en su nuevo disco puñales en instagram el artista el cuenta ya con más de 300 mil seguidores quienes ellos le brindan su apoyo diario con comentarios muy positivos en el canal de youtube el cuenta con 260 mil seguidores también recibe allí muchos comentarios de agrado y súper positivos si te gusta este cantante déjanoslo saber en la caja de comentarios y antes de despedirnos por favor dejarnos un like suscribiros y si podéis activar esa cajita de notificaciones para poder recibir nuestros vídeos diarios nos despedimos hoy aquí en cotilleando el mudito y yo el chisme cotilla hasta un próximo vídeo chicos saludos y hasta pronto